Música Debo admitir que yo si lo sentí Yo si creí, si te vi a futuro para mi Lástima que te perdí, te fuiste de aquí Ya no sé qué hacer si no estás aquí Porque para mí tú eras todo mi existir Mi alma y todo mi sentir Y esos momentos en los que sacaba Esa sonrisita que alegraba el día Y a mis ojos perdía Gimnotizaba y dejaba mi cabeza Toda alucinada pensando en cosas Que antes ni pensaba Y es que ya no puedo Me estoy derritiendo, me estoy muriendo Y me estoy perdiendo En el grano yo de la agonía cayendo Y sufriendo Simplemente desecho sabiendo que ya no te voy a ver Y es que pareciera que algo mágico Me hiciste a mi cabeza Dormiste y mis sentidos entorpeciste Como un muerto viviente Me dejaste sin y siquiera preocuparte Solamente te vi a alejarte Me cuesta entender y comprender ¿Cómo es que no te importó Y solamente si más no abandonaste? Sufriendo, entiendo Que te fuiste de aquí Si la más mínima preocupación de dejarme Agüe, 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 agüe Ah, uy, adiós Y es que ya no puedo Me estoy derritiendo, me estoy muriendo Y me estoy perdiendo Perdiendo En el grano y llamo de la agonía cayendo y sufriendo Simplemente desecho sabiendo que ya no te voy a ver Y es que ya no puedo Me estoy derritiendo, me estoy muriendo y me estoy perdiendo Me en el grano y llamo de la agonía cayendo y sufriendo Y es que ya no puedo Me estoy derritiendo, me estoy muriendo y me estoy perdiendo Y es que ya no puedo Me estoy derritiendo, me estoy muriendo y me estoy perdiendo En el grano y llamo de la agonía cayendo Y es que ya no puedo Y es que ya no puedo Me estoy derritiendo, me estoy muriendo y me estoy perdiendo En el grano y llamo de la agonía cayendo Me estoy derritiendo, me estoy derritiendo, me estoy derritiendo